El pasado jueves 15 de agosto, el Senado de la República tuvo el honor de recibir a los representantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina, encabezada por los representantes parlamentarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, con el propósito de llevar a cabo la primera mesa de diálogo parlamentario sobre migración, seguridad alimentaria y desarrollo rural, teniendo como resultado la firma de un acuerdo para apoyar desde el ámbito legislativo la implementación de programas e iniciativas que faciliten la generación de oportunidades alternativas a la migración, especialmente en los territorios para la población más vulnerable, con especial énfasis en la protección a las mujeres, los niños y los pueblos originarios. Asimismo, el acuerdo firmado por su servidora, Analilia Rivera Rivera, en compañía de la diputada federal Dolores Padierna Luna, coordinadoras del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, el diputado Jairo Flores, coordinador de Guatemala, la diputada Teresa Cálix, representante de Honduras y el diputado Mario Marroquín, representante de El Salvador, buscamos fortalecer la colaboración de los frentes parlamentarios contra el hambre para abordar el desafío compartido de hambre y de pobreza rural. Fomentar el arraigo, incluyendo la organización periódica de mesas de diálogo parlamentario y de visitas al campo, con el fin de compartir experiencias y conocimientos, así como dar seguimiento a las acciones previstas en los planes de trabajo. A partir de este compromiso, fue el día viernes 16 de agosto, cuando visitamos quienes firmamos este acuerdo, el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de conocer experiencias exitosas de proyectos productivos, sustentables, agroecológicos y de comercialización impulsada por pequeños productores, campesinas y campesinos, para demostrar que con poca tierra y pocos recursos, a través de la producción campesina familiar, se puede garantizar una alimentación sana y al alcance de todos. De esta manera, fue que visitamos el mercado alternativo en el Parque de San Nicolás de la capital de Tlaxcala, el cual promueve el consumo responsable, la producción agroecológica, el comercio justo y la alimentación saludable y local. Igual sostuvimos una visita con el Grupo Vicente Guerrero en el municipio de Españita, el cual ha trabajado por el mejoramiento de la tierra, conservación de agua, la producción de maíz, hortalizas y otros vegetales en nuestro Estado. Finalizamos este encuentro con una exposición de semillas nativas con casi 10.000 años de evolución en el resguardo de campesinas y campesinos originarios de nuestro municipio de Ixtenco. Con estas acciones, los representantes del Frente Parlamentario contra el Hambre sumamos esfuerzos y compromisos con el objetivo de generar oportunidades económicas, así como incrementar la resiliencia de la agricultura y erradicar el hambre en cada una de nuestras naciones. Gracias por ver el video.